¿Me gustó la inauguración? Me gustó la inauguración, sí me gusta. Pero aquí son... O sea, sí me gustó, pero le quiero recordar a la mayor parte de la banda y sobre todo a la Generación Z y Nuevas Generaciones que la neta es que no se acostumbraba. La ceremonia protocolaria de inauguración de los mundiales básicamente era un evento para dar la bienvenida proviniendo del comité organizador que no necesariamente es el país como tal, aunque en este caso sí lo es. Pero bueno, el comité organizador, un mensaje de un embajador o del mismo presidente del país y un mensaje del presidente de la FIFA en turno. Y eso era todo. Nunca era como un comparativo con los de los Juegos Olímpicos. Se hacía un poquito. Se hacía un poquito y lo creciendo. Sí, bueno, y dicho todo esto, ahora que ya como que quieren hacer la tipo Juegos Olímpicos, esta estuvo buena, le metieron músculo billete con todo este tema de las proyecciones. Juegos artificiales. Juegos artificiales. Morgan Freeman. Sí, Morgan Freeman. ¿Qué es Dios? ¿Es Dios? ¿Te acuerdas de...? En una película le hizo Dios. ¿Ubicas a nuestra compañera, querida amiga Paulina Greenham? Sí, ¿cómo no? Paulina Greenham subió en su... ¿Anduvo con Morgan Freeman? No, pues quería. ¿Quién, Morgan Freeman o ella? Ella. Está en Catar y está trabajando con una televisora, que sí tiene derechos, por cierto. Y me importa. Pero está trabajando con una televisora. Y se encontró a Morgan Freeman en el hotel desayunando. Le dijo que si se podía tomar una foto. Y Morgan Freeman, ¿qué crees que le dijo? Que no. Que no. Yo también sí, a Paulina Greenham me pidió una foto y le digo que no. No seas pelado con Pau, la güera. La güera linda. Es una linda. Hombre, que re bien estoy, pero me lo sé. Le dijo que no. Le dijo que no. Pero es que a ver, ya sí eres Morgan Freeman, pues ya. ¿Estás de acuerdo? Lo que pasa es que te dan miedo que cualquiera que se te acerque a pedirte una foto, luego te acuse de... De acoso. De acoso. Ajá. No, pero mira. Las manos así. Si te piden una foto así, las manitas, tú pones tus manitas aquí. Yo, 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 yo de veras creo que es eso. Es que tú cuando llegan a pedirte fotos, sí. Yo qué, güey, no es cierto. Las pequeñas así. No es cierto. No es cierto. No es cierto. A veces me dicen, con un abracito, con un abracito. En el hombro, así nada más, mira. Así. Una foto, Jens. Así, no pasa nada. No sácate que... Morgan Freeman. Bueno. Es un actor Morgan Freeman y tiene un vocerón, ¿verdad? Sí. Ahora, además, ha estado de moda que hace con diferentes televisoras, contenidos un poco más como... Culturales. Culturales. Pues culturales más científicos. Científicos. Hizo una que se llamaba la historia de Dios. Me parece algo así. Exactamente. Lo de la historia de Dios. Y de todas las religiones, ¿no? Pero también de la ciencia. O sea, de al final, una interpretación de la ciencia de qué es Dios. O sea, Dios es la creación. Y entonces, a partir de la ciencia, la visión de Dios. O sea, de creación. Y vean que es un estupendo actor, pero a mí me parece que siempre hace el mismo tipo de papeles. Así como de tierno. Pero, pero... Como de tierno. Así buena onda. Tú y yo siempre hacemos el mismo papel de idiotas. Y ojalá ganamos lo que gana Morgan Freeman por hacer su mismo papel, cabrón. Ganar mucho. Tampoco así. ¿Cuándo se habrán pagado para estar en Qatar? Yo me enteré de un amigo, no voy a decir nombre. Un, un... Bueno, no voy a decir... Que le ofrecieron un millón de dólares por solamente ir a ver un partido. Ah, ya sé quién es. ¿Puedes ir? No. No lo digas. ¿Sí? No lo digas. No lo digas. No lo digas. No lo digas. Ya. Es un amigo... Ya. Bueno. Que se parece a... Bueno, vámonos, vámonos ya. Es un amigo así que... Ya vamos a hablar del deporte como tal. Oye, no. Después lo importante... No, tengo una pregunta. Ajá. Antes de... Y tomando este asunto de Morgan Freeman. ¿Tú a quién le pedirías una foto? ¿A quién le ped...? ¿Has pedido alguna foto? He contado muchas veces. Últimamente, en los últimos... Pero los últimos 10, 15 años solo le he pedido foto. Bueno, a mi querido amigo Diego Luna, que lo veo muy poco, pero... ¿Le pides una foto? Sí, sí, le pido una foto. ¿Persiste tu cuate? ¿Le pides una foto? No importa, no importa. Para recordar momentos especiales, me parece un chavo al que... Es chistoso porque... No, pero eso es una foto así de recuerdo. Vamos a tomar así, de tomando un café. Ah, es una fotito. Pero así de pedir una foto de... Bueno, ya. Pedir una foto a deportistas. Son los que me impactan mucho. Y se la pedí a Scottie Pippen y me dijo que no. Justamente porque estaba en un contexto con su familia. ¿Y no? No, me mandó a la chingada. ¿No te la dio? ¿No te la dio Scottie Pippen? ¿Tú a quién le pedirías una foto? ¿Tú a quién le pedirías una foto? Toma un chingo a Messi, a jugadores de los Foreigners, a Jimmy Garopolo. Está bien guapo. No sé si a Messi. No sé. No sé, fíjate. A estas alturas no sé a quién le pediría una foto. Es que ya... Pues ya como queda flojera. ¿Por qué qué haces con la foto? Nada más te ocupa memoria en el teléfono. No, güey. Pero la subes, la comparte. Es para la biblioteca, ¿no? No, no sé. La comparte, ¿de qué hay? Y luego cuando se muera, la posteas. Porque eso hace mucha gente. Pero si no te mueres tú antes. Bueno, no sé si ya ni tiene lo mismo y en la postea. ¿Quién quita? Bueno, pues arrancó. Ya, rápido. Michael Jordan. Lo vamos de noción. ¡Wow, Michael Jordan! ¿Te acuerdas cómo decía este Garay? ¡Wow, Michael Jordan! ¡Wow! ¡Wow! Saludos al Quique Garay. Al Quique Garay. Don Quique Garay. ¿Es buen tipo, va? En la... No. Oye, este... A ver, la inauguración, insisto, es una cosa medio novedosa. Antes han ido encrechendo las inauguraciones en lo que tiene que ver con el show. Pero sí, es una cosa que es secundaria en la historia de las Copas del Mundo. Hasta el momento, porque ya vamos hasta en las Champions. Ya están poniendo diferentes artistas antes de que arranque el partido. Ah, sí, 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 sí. Por ejemplo, Dua Lipa a mí me tocó ver. Dua Lipa. A mí me tocó, se volvió Blah Epis en Gales, ¿cómo se llama? Fergie. Fergie, ¿no? Pero en la... Cardiff, Cardiff. En Cardiff. En Cardiff. El Juventus contra Real Madrid, que Real Madrid le da un paseo, vestido. Demorado, elegantísimo. El primer tiempo fue muy parejo. Sin embargo, el final fue una prepasada chunga. Sí, el final sí, ya fue una linda. Con Marcelo jugando en su mejor momento. Sí, una linda. A aquel momento Marcelo era un momento. Bueno, pero digo, pues eso como que es medio secundario y debo creciendo, porque sí, ya de repente ya creo que sí vimos a Shakira, creo que en Brasil vimos a... Ah, en Rusia vimos a Robbie Williams. A Robbie Williams. Pero viste lo que hizo, ¿te acuerdas? No. No, de repente estaba... O sea, estaba cantando Robbie Williams en vivo, obviamente, y en eso pintó un dedo. A la cámara, imagínate. ¿Por qué? Porque fue una especie de protesta para las políticas rusas homofóbicas. Pero imagínate lo que hizo. Esos son tamaños, ¿eh? Estando en la Copa del Mundo en la nación, Robbie Williams le pintó dedo a la cámara en vivo. A mí, a mí, a mí si me preguntas, yo te diría que hasta le hace un favor al país, porque es como, ah, Robbie Williams hizo eso. Uy, a ver si no acaba en la cárcel de Rusia. Y como no acaba en la cárcel de Rusia, acaban diciendo, ya ven que no somos tan... Por ahí, si me apuras, por ahí, hasta planeado está la... No lo sé. Ok. De saberlo no lo sé, pero lo pienso. Sí, porque antes en las inauguraciones había como que bailes folclóricos nada más. Sí. ¿Sí? O nada. Mensajes bien políticos. No, aquí en el 86 sí hubo, me acuerdo, este... O es no, de bailarles ahí al lado de la cancha. ¿Sabes qué sí me encantó? Mira, la verdad, Qatar, aunque a nosotros nos cueste trabajo entenderlo, Qatar como tal es más que un país, es el territorio del que es dueño de una familia. Y es que así es. Y entonces estaba ahí el jeque, Qatarí, el dueño, el patrón de la familia. Que, uno, nunca van a ir a otro mundial, Qatar. O sea, está muy difícil. Que no sea en su país. No sé si nunca, pero sí. No sé si nunca. No, 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 qué desastre. Él pagó su mundial y le costó miles de millones de dólares. Más de sobornos que de otras cosas. Como quieran. Bueno, el parejo. Sobornos y lo que quieran, que ya está comprobado. Concieron los estados, ajá. Bueno, ¿y cómo chingados no cierra la ceremonia con unos videos caseros de su familia? Él y su familia, sus cuates echando cáscara en el desierto para que el mundo entero lo vea. La pasión. Como diciendo, aquí está mi momento de gloria por el que pagué miles de millones de dólares para ser un p*** mundial. Oye, Yolanda. ¿Yolanda 2 a 0 le metió a Senegal? No, m***, qué alegría. Sí. Qué alegría. 2 a 0. Bueno, es que eso fue reciente, de acuerdo aquí. Vamos a la casa del Señor. No seas. ¿Qué? Estoy irreverente. No soy irreverente. ¿Cómo que no? Esta canción es para la iglesia. No para Holanda. Bueno, Países Bajos. Estoy alegre. Blasfemo. Y voy a ir a la casa del Señor. Sacrilegio. Sacrilegio. Oye, pues sí, imagínate que tú eres el mero mero y pones tus videos caseros, cascariando. Cascariando en el desierto, güey. A ver, el próximo mundial va a ser en México, Estados Unidos y Canadá. Ajá. Probablemente, no se sabe, yo lo dudo, pero decían que México podría ser el país de la inauguración. No se sabe, yo lo dudo, pero decían que México podría ser el país de la inauguración.